Hola, hoy te vamos a platicar de las hojaldras. Para esto tenemos a nuestra experta, la chef Tere y al chef Pepe. Ellos nos van a decir todo el proceso de cómo vamos a poner y preparar nuestras hojaldras en el altar del Día de Muertos. Los ingredientes son harina, azúcar, huevo, la corteza de las naranjas, especialmente si son verdes, son mejores. Ajonjolí para el adorno, agua de azar, eso es muy importante, levadura y mantequilla. La base siempre va a ser la harina. También tenemos como cualquier pan dulce, azúcar. Y mantequilla. Esta receta es de mi abuelo y lleva mucha mantequilla y huevo en vez de leche. O agua, por ejemplo. La naranja o lima. y uno, un ingrediente también, que es el agua de azar. Este agua de azar, si ustedes van a comer una original hojaldra, siempre el sabor en su paladar tiene que detectar lo que es el agua de azar. Eso es lo que le va a dar la autenticidad de la preparación y el origen de nuestras hojaldras. Las tres cosas más importantes que hay que tomar en cuenta de hacer un pan es la calidad de la harina, el amasado y la levadura, que es la que va a hacer que fermente el pan. Al incorporarla se ocupan muchos métodos directos, que es como este, pre-fermento, donde se hace con leche o un poquito de masa y se deja esponjar y después se incorpora la masa. Y la última es con masa madre, que es uno de los, como mencionabas, de los métodos más antiguos que se tenían aquí y que trajeron los europeos. Se supone que representa la cabeza de la persona, de nuestros seres queridos y los huesitos. Entonces, tú la pones en la ofrenda como representación. Para que puedan pegarse y no se fundan con la masa del cuerpo de la persona, tienes que revolcarlos mucho en harina. Por eso la consistencia es diferente al resto de la hojaldra. Tenemos los huesitos, ahí están. Y aquí hacemos lo mismo con la cabeza. Esta masa que tenemos acá, esto es bolear. Lo colocamos uno así y el otro del otro lado. Y ahí están nuestros huesitos. Con dos dedos hay que presionar entre los huesos para que se hunda. Y justo en este espacio del medio entraría la cabeza. ¡Gracias! 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 ¿Nos puedes decir si lo queremos hacer en el horno de nuestra casa cuánta temperatura y cuánto tiempo? Tiene que estar a 180, alrededor de entre 18 y 25 minutos. La mejor señal que pueden tener es el dorado que está aquí donde se parte. Justo ahí debe estar doradita. Entonces ya está dorada. Entonces, así ya la obtenemos. Y no olviden cualquier duda que quieran. Y algo que estamos rescatando, que también estas costumbres las están transmitiendo a las nuevas generaciones. Principalmente a las escuelas de gastronomía, que es la responsabilidad que tienen. Es correcto. Y además hay que decir que como mexicanos tenemos que estar orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Y eso es lo que perseguimos en las facultades. Porque precisamente hay que presumirlo y hay que parcerlo por todo el mundo. Nuestras costumbres y qué mejor que con un pan. Y que además tiene temas religiosos y temas de costumbres. Bueno, pues no olviden. Vamos a disfrutar en esta temporada el pan de muertos. Muchas gracias. Adiós.